Cuidado Fue alguien mérito Y si no te escucho, grita Te tengo la mano, guardarás todo el brazo Y si quieres más, pues grita Vierta 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 Buenas Tiene No ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas Un mensaje ahí entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca 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 Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Muchas gracias México Un beso y hasta siempre Gracias México por esta canción Gracias por haber venido esta noche Gracias por su cariño y por su amor Nos llevamos aquí Nos lo llevamos por siempre en nuestro corazón Gracias 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 Gracias